Yo, el último de todos tus adores Yo, el loco aquel que nunca me olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibe las mujeres en los brazos Pobre sabor está en un carrón Llévalo al carrón, uno nos gasta Si uno siente frío tu corazón Recuerda un jajar que alguien te ama Pobre sabor está en un carrón Más por lo que quieras, se desgrita Si alguien me pregunta de mi razón Tú sabrás que es donde mi caseta Si, te seré bien ocupada por tus cosas Y, perdó la fe sin algo interrumpir Hoy, van dándote estas veinticinco rosas Que son las horas conmigo y el parecer Yo, el último de todos tus adores Más por lo que quieras, se desgrita Tiene un carrón Llévalo al carrer Llévalo al carrer Llévalo al carrer Si uno siente frío tu corazón Recuerda que alguien te ama Con el saldo de este lunes Vas por los días Y al vientre de la monta de mi son Tú sabes que escondes Y la pared es mucho Con el saldo de este lunes Y el saldo de este lunes Y el saldo de este lunes Gracias por ver el video